Escalar La montaña Es juntar Las manos con el cielo Ser un ave Que se despluma Ya en lo alto Despegar El vuelo Sin importar Que se desplume Tome Tocar el cielo Ser un ave Que se despluma Ya en lo alto Infinita Odisea Con la brisa Con la brisa Que se desplaza Que se desplaz He juntado multicolores plumas He escalado innumerables rocas Pero la brisa no lleva a la pluma Sino al vuelo Porque nadie ha escalado la montaña Sin descubrir el sendero El sendero Porque para ser ave habrá que esperar La brisa La brisa La brisa En la brisa ¡Gracias! 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 De la historia de los vientos, fuego quema todo, dejando en las cenizas la memoria. Fuego limpia colores y deja la transparencia de la luz. ¡Gracias! 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 llueve, alivia la certeza. Alivia la certeza de haber enterrado. Una lágrima. Una lágrima. Una lágrima. Una lágrima. Una lágrima. Corre, corre. Corre líquido de algunos. 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 Estar vivo 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 Nada le detiene Y se escurre entre los dedos Hacia su propia muerte Corre, corre ¡Suscríbete al canal! Acaricia el viento La pluma del muero Son cuerpos rincones infinitos Acantilados y olas Donde las hay Apresura el muero Donde las hay Luego esperar la pluma En alguna roca Si volar y ser Palavra En alguna roca 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 Sentirte En alguna roca 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 Gracias por ver el video 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 Cada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video